¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos sube el dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por favor ¿Por qué me haces llorar y te voy a llorar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan todo lo que yo me y que voy a sentir bien La otra mano para que sepan todo lo que sepan Por el fin Ay, mira, estamos así, es un concierto privado ¿Está bien? ¿Está bien? Espección de un acá, don Enrique Luzman Yo no quiero ser de los que dicen que recuerdo Pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero Porque este amor es grande Que donde quiera que tú vayas y mi amor te seguirá a ti A ti Tú estarás con él y me verás reino y yo sé que sí Lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Tu cabeza y yo Quiero no tener siempre Acaríciame siempre Si me quieres tú Quiero tener tus labios De muestra que me quieres Un beso tuyo, nena De no darás mensajarás Piensa bien que a ti su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Vaya, si no, si no, a ti no te da para, yo sí.